¿Cómo te va? Alfredo, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, buenas noches, pues, lo de Mbappé es maravilloso porque además se va haciendo más calientito a medida que Neymar, los dos del Paris Saint Germain, va haciendo muinas y corajes y rabietas porque no es con él el tema, es con Mbappé que hoy dio un partidazo con tres asistencias en el partido donde Francia golea a la selección de Islandia, y si ya había esos rumores, y si ya la afición del Madrid no pide, exige, no exige, ordena la afición del Madrid y los socios que se necesita una contratación de Mbappé para arriba, pero en este momento no hay para arriba, es Mbappé, y si Neymar, francés, al fin y al cabo, consiente a Mbappé desde hace mucho lo ha visto y lo ha halagado, entonces, apúntale que por ahí va, el tema es que después del partido de hoy, a esos ceros que tú no te imaginas, pues a lo mejor hay que añadirle otro, eh, Pepe, sin duda, después de este partido. Y bueno, pues, de la inauguración del estadio, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué hay un gran estadio en la Ciudad de México? Con que Alfredo Hart logra su sueño, además, invirtiendo y arriesgando su propio patrimonio, y esto es maravilloso. Y Pepe, pongamos en contexto lo que ocurrió en la inauguración. El presidente de la república llegó a un estadio de béisbol, primera ocasión que lo hace como presidente de la república, y entonces, yo habría que componerlo en contexto y recordar cuántas chiflizas se han sufrido presidente de la república. Recuérdate a Miguel de la Madrid en la clausura del mundial. Sí, cómo no, claro. Bueno. La chifliza memorable. Y además, tuvo que hacerlo casi escondido, porque para entregar la copia, es decir, ya me voy. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo un partido México-Estados Unidos Eliminatoria del noventa y tres, cuando la leyenda dijo que por ahí estaba el presidente Carlos Salinas, y empezó la gente a gritarle cosas a Carlos Salinas, y es leyenda urbana, porque yo no sé si estaba o no estaba. Lo que sí sé es que hubo ocasiones en que se decía que el presidente Calderón estaba en algún palco de algún partido, y todo el mundo corríamos a ver por alrededor de los palcos de las TEC, y no sabíamos si o si no, pero corría el rumor, y ahí estaba. Mi papá me platicaba, porque yo no estuve en esos, en el, mi papá era muy asesorado a los toros, que en alguna ocasión, estamos viendo al presidente López Obrador, el gesto que sufrió él, parte del bautizo de asistir a un necesario como estos, a Cuauhtémoc Cárdenas le chiflaron durísimo cuando era jefe de gobierno en la Plaza de Toros, y después cuando ya no era jefe de gobierno, lo aplaudieron, y estamos hablando de los mismos. Entonces hay que ponerlo en contexto, Pepe, porque, bueno, el presidente Díaz Ordaz, ¿Lo recordarás? En mil novecientos sesenta y ocho. Pero sí, sí, se molestó el presidente de la república, incluso su su discurso de inauguración del estadio de los Diablos Rojos del México, el estadio Harpelú, fue muy breve, fue casi un suspiro para lo que nos tiene acostumbrados, porque simplemente dijo, no voy a hablar mucho, porque hay algunos de la porra del equipo fifí, les vamos a ganar, la mayoría de la gente que está aquí está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, y se acabó, y vámonos, y así fue, así fue, lo pongo. Estadio de béisbol, no voy a hablar mucho, porque hay algunos de la porra de el equipo fifí. Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol. Y punto y párale, y ahí acabó la cosa. Rápidamente se fue al dog out, porque pues sí, le lanzaron un, le hicieron un out cuando cuando estaba inaugurando el estadio, luego ya, luego ya hubo quienes le dieron de hit, le pegaron un, un, un aplauso de hit. En fin, cerramos Alfredo Domínguez Muro con un comentario final. Rápidamente lo que hizo Patricio Ward, y si quieres lo platicamos en la semana. Primera carrera en Indianápolis, campeón de la Indy Life, balas, quinientas miles de Indianápolis. Apenas lo contrataron la semana pasada, hizo dos rebases de miedo, Pepe, y se dio en octavo lugar. Estamos hablando de las ligas mayores, es la única categoría que se puede enfrentar a la Fórmula Uno, este piloto de Monterrey, mi respeto, pero por supuesto que lo platicaremos en la semana. Lo platicaremos con mucho gusto y con tiempo, Alfredo Domínguez Muro, como siempre, muchas gracias. Gracias, Pepe, un abrazote.